Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero comentarles un cambio que va a haber en el canal y es que pienso que ya es el momento de ofrecerles esta oportunidad a ustedes. Estoy hablándoles de la opción de unirse como miembro del canal. He decidido lanzar esta función para poder lograr obtener mayor soporte para seguir mejorando este proyecto ya, porque esta función me va a permitir primero que todo mejorar este proyecto y traerles un contenido de muchísima más calidad. Sé que el contenido todavía puede seguir mejorando y básicamente esta va a ser la función principal que puede cumplir la opción de miembros. ¿Qué ventajas tendrán a los que se vuelvan miembros del canal? Bueno, van a haber tres niveles. Va a estar el nivel básico que es el más económico por 6.000 pesos colombianos. Son como un dólar y algunos centavitos. Van a tener las insignias. Las insignias se van a activar para los que se hagan miembro en este nivel. Y pues en cualquier nivel se les activan las insignias. Dependiendo del mes va a ser diferente y la cantidad de tiempo que lleven siendo miembro va a ir mejorando esa insignia. También aparte de eso se les va a activar lo que son los emojis. Hasta el momento hay cuatro emojis que yo mismo los fabrique, los hice para el canal. Y van a poder interactuar en el chat cuando esté en modo solo suscriptor. Entonces ustedes van a poder interactuar en el chat. También van a tener prioridad para que sus mensajes sean leídos primero y puedan ser respondidos primeramente. Antes que otro que no esté activado. Bien, ese sería lo que es los beneficios del primer nivel. En el segundo nivel tenemos el nivel platino. Miembro acá, nivel platino. Este nivel costará 10.000 pesos. 10.000 pesos, estoy hablando de pesos colombianos. Va a tener todas las ventajas de los miembros acá a nivel básico. Pero además va a tener un acceso anticipado a los nuevos videos. Ese acceso puede ser de una hora o dos horas antes de que se suba el video. O sea, ustedes lo van a poder ver antes que todo. Ya, van a tener tiempo de ser los primeros en ver los videos. Aparte van a tener unas menciones en el último video del canal. También van a tener actualizaciones de fotos y estados. O sea, van a tener un timeline exclusivo para los miembros de este nivel. Donde podrán ver fotos y estados que yo les estaré compartiendo. Aparte hay unos videos que son exclusivos para miembros. Eso es solamente para miembros. No quiere decir que yo no voy a seguir subiendo contenido para todos. También va a seguir continuando ese contenido. Pero aparte, como adicional, para los miembros van a tener unos videos exclusivos. Que por ahí, por las actualizaciones y fotos, les voy a ir comentando sobre qué van a ser los videos. Y aparte de todo esto, van a haber unas emisiones, unos directos que van a ser exclusivos para miembros que estén en este nivel. Bien, eso sería en cuanto al miembro acá a nivel platino. En el tercer nivel sería el miembro acá a nivel oro. Este va a costar $25,000 pesos para los que quieran dar un mayor apoyo al canal. Y van a tener la posibilidad de pronto de algunas partidas privadas en algún videojuego. Vamos a tener contacto en las redes sociales, un contacto más cercano. Y va a haber un chat exclusivo para los miembros de este nivel. Y pues nada, recuerden que todo esto es un adicional. Si quieren seguir apoyando a todo este proyecto, a todo este canal. Esa es la mejor forma de apoyarme y de apoyar a este proyecto. Y pues tenganlo en claro que les estaría agradecido. Y pues nada, continuamos los videos en el canal que son públicos, que son para todos. Esos van a continuar. Si no pueden unirse como miembros, tranquilos, no hay problema. Si no pueden, no hay problema. Van a seguir viendo los videos gratuitos, los públicos. Eso lo van a seguir viendo. Pero si pueden, les estoy muy agradecido. Y pues nada, eso era a todos. Los que puedan unirse y los que no, también muchísimas gracias por todo el apoyo. Y los que no puedan unirse con comentar, con dar like, con compartir los videos. Eso también me ayuda muchísimo. Y pues nada, eso es lo que les quería comentar en este video. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.